La Comunidad de Artes, Humanidades, Ciencia y Tecnología Universitarios, al servicio de la Sociedad, del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, Tactus Hijo, presentan La Comunidad de Artes, Humanidades, Ciencia y Tecnología Universitarios, Humanidades, Ciencia y Tecnología Universitarios, al servicio de la Sociedad, del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico. Muchas gracias. Muy buenos días, vengan todos y todas ustedes, muchas gracias por hacernos el favor de su asistencia el día de hoy. Como bien sabemos, el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto, nos encontramos trabajando para la preservación, tanto del material etnobiológico, la diversidad y el conocimiento etnobiológico, con el conocimiento tradicional asociado al uso de estas plantas o organismos. En este sentido, buscamos la colaboración y estamos muy agradecidos con la doctora Jardín Etnobiológica, que me ha venido a platicarnos el día de hoy y desde el día de ayer. Una serie de tantos instrumentos de evaluación, herramientas y conocimientos que debemos de tener y de considerar si queremos seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora con las comunidades. Los invito a todos y todas ustedes que podamos aprenderlo lo más posible. También cualquier duda, con toda confianza, la bióloga, la doctora, están muy dispuestas para poder aclararnos las dudas que tengamos. Y que esto sea también un diálogo de saberes entre los expositores y los que estamos de aquel lado del mundo. Muchas gracias, Cristian. Voy a agradecer que nos acompañe a hacer la presentación de la doctora, que va a dar la plática de ella, por favor. Gracias, Cristian. 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 ¿Qué es lo que queremos mostrar? Lo que queremos mostrar es por qué la importancia de conservar tanto no natural como no cultural. estamos inmersos en un planeta donde todos somos viajeros de la misma madre y tenemos que estar conscientes de que somos parte de un ser vivo es el planeta el planeta realmente es un ser vivo y nosotros somos como sus células para algunas personas los seres humanos somos los alquileres del coronavirus que mata todo y de nosotros depende ese comportamiento hay grupos que desde la historia del hombre el hombre surge como una especie más pero a partir del desarrollo del conocimiento nos hemos ido separando cada vez más de la naturaleza y estamos desconociendo nuestras raíces nuestros ancestros y en la medida en la que nos estamos separando estamos haciendo vano a nuestra madre y nos estamos desvinculando desconociendo la importancia de tener a nuestra madre de nuestro lado nosotros todos tenemos una familia si desconocemos a nuestra familia si nos desconocemos nuestras raíces ¿quiénes somos? ¿a quién pertenece? por ello la importancia de muchas culturas que aún mantienen esa relación y ese reconocimiento es un planeta que tiene la violera de 10 mil millones de años es decir nació a nivel planetario es un planeta joven que en comparación con otros cuerpos celestiales la tierra es joven tiene 510 mil 10 mil de kilómetros cuadrados pero 71% de esos son océanos y solo 29% es tierra clínica y la dióscera que es de esa capa imagínense una manzana una naranja si le quitan la cascada es el la dióscera que mide 11 mil metros por abajo del nivel del mar y 10 mil metros por encima de la tierra allá donde están los aviones hay baterías y están vivas y ayudan a la generación de oxígeno y abajo en el mar a los 10 mil metros por abajo del nivel del mar hay cuevas humanas y aquí viven seres que viven en la oscuridad y producen su propia luz y si regresamos a esta analogía de la naranja esa cascarita que está rodeando a la naranja esta tierra mide 40 kilómetros de grosor y eso es la tierra el manto que sería la culpa mide 2.900 kilómetros y en el centro está su corazón y el corazón es un corazón ardiente que todavía tiene ¿de dónde viene la lava? de ese corazón que está latiendo si no tuviéramos ese corazón la diferencia en la temperatura entre el día y la noche sería de 100 grados ustedes imagínense a menos 100 grados de temperatura y a más 100 grados de temperatura ¿podríamos estar vivos? no no conoceríamos la vida como la conocimos actualmente y todo es pente a conectar y la tierra se ha movido no han tenido la misma forma en millones de años como es un ser vivo se mueve y esos grandes cartones es decir esos pedazos de imagínense un flan ¿quién ha hecho flan aquí? ¿por dónde se empieza a cuajar? ¿por dónde se cuaje el flan? ¿por abajo o por arriba? por aquí exacto donde viene el intercambio calórico entonces esa capa que se está cuajando de pronto se pone como una costrita dura es lo mismo que debe pasar también tiene una costra dura pero abajo se está moviendo entonces esa costra por el movimiento por un lado se coge absorbe pero por otro lado con volcanes está sacándola y entonces ha cambiado su forma vean ustedes hubo un momento en que formó un solo planeta y un solo pedazo de tierra que se llamó la Tangea posteriormente entró este mar el mar de Génis empezó separando en dos grandes continentes Gondwana y la Horacia y actualmente está así es decir ni siquiera esos cartones los trazos de tierra son constantes son constantes están cambiando evolucionando respondiendo pesante ese movimiento de tal manera que ese movimiento y la dinámica de ese planeta vivo ha llevado a eventos de destrucción sabemos que en este planeta se han llevado a cabo siete eventos en donde se ha destruido casi el 90% de lo que existe y solo el 10% de lo que quedó ha renovado la vida se llaman siete este eventos de extinción masiva y vean algunas de las cosas que empieza la vida viene un evento catastrófico se acabó el juego para el 90% empieza la transa a surgir se acaba el juego resurge y otra y ¿qué es lo que pasa actualmente? algunos dicen estamos promoviendo con nuestras actividades otra extinción masiva ¿cuál es el problema? si ya han habido otras y hemos resurgido el problema es el periodo del tiempo en millones de años aquí son los millones de años que tardó en restablecerse en el planeta el problema aquí es que lo estamos haciendo a una velocidad gran en doscientos años ¿por qué sabemos que esto se puede entender en doscientos años? porque es cuando surge la revolución industrial y cambia la capacidad de transformación del hombre surgen las máquinas ¿cuánto tarda un hombre aquí en portar un árbol con una sierra o con un machete? ¿y con el machete? dos días o tres exactamente entonces esa evolución tecnológica nos ha dado la capacidad de transformar rápidamente todo pero además nos hemos convertido en el monstruo devorado de galletas ponemos todo más gas más 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 oxígeno más ¿cuánto tiempo necesitan ustedes o podemos estar todos los que estamos aquí que somos seres vivos sin respirar apete en la nariz y mañana le podemos para poner esta tarda bueno es decir al menos que partiremos la armea y nos hundamos en la profundidad como esta sirena yucateca que alcanza casi 10 minutos abajo del agua y los pescadores de perlas normalmente como decía Chavio si no me compras eso me ahogo y se trata no, no, no respira, respira esta es la importancia del oxígeno para nosotros pero somos conscientes de esa importancia ¿cuánto tiempo tardamos sin agua? ¿cuánto tiempo nuestro organismo puede decir no necesito agua? no, siete días ya estás momificado sin agua sin agua ¿cuántos días podemos estar sin agua? ¿cuántos días los más resistentes? dos cuando mucho los más resistentes digo yo no tengo muchas reservas entonces perdón pero que alguien me me hable mis riñones se habrían colapsado y probablemente ya estaría yo enteramente encima pero ¿cuántos días podemos sin poner? sin hacer mucha actividad sin hacer la actividad 18 20 sí hay algunos que un mes están tomando ahorita y respirando pero con agua con agua es decir sin agua sin comida y sin respirar esa es la pregunta que nos deberíamos hacer todos los días ¿qué estoy comiendo? ¿qué estoy respirando? ¿qué estoy bebiendo? porque eso es lo que estamos haciendo para que nuestro organismo esté sano o enfermo este hombre llegó a 202 años se llamó James Longlock tomó su foto cuando tenía 70 años murió y le quiero la pena y saber todo el día que yo vendrán decir caballero ¿por qué elaboró una teoría de el denominón Gaia ¿saben qué significa Gaia? es el nombre que los griegos le dieron a la tierra y Longlock descubrió que la atmósfera y los elementos de la superficie del planeta deben ser considerados como un todo lo que le decía de la dióxica está actuando desde las bacterias que están a 10 mil metros sobre el nivel del mar hasta los seres vivos que están a 12 mil metros y todo está interactuando a través de la respiración y el metabolismo la temperatura y la composición de la superficie de la tierra está regulada por los seres vivos es decir nosotros cuando estamos respirando estamos intercambiando bases y así como estamos inhalando oxígeno aunque muchas otras cosas que están dentro de ese oxígeno estamos exhalando otros gases el cambio de la composición de los gases temperatura o estado de oxígeno son afectados por perturbaciones biológicas astronómicas sobre el rojito el sol tiene oleadas que producen que su corona exhalen gran cantidad de calor y la radiación que evite llega a la tierra y en los periodos de alta actividad solar la tierra tiene ¿qué puede tener la tierra con una oleada solar? sequía entonces vemos que el efecto del sol genera que aunque tengamos una buena temporada de agua con la radiación extrema del sol nos vienen sequías y se ha visto que esto es cíclico entonces vemos que la diota responde a los cambios con crecimiento y metabolismo y la respuesta biológica debe ser tomada por en conjunto porque puede ayudar a disminuir o a acelerar el cambio ¿qué pasa cuando tiramos muchos árboles? Anilizamos emitimos más dióxido de carbono y generamos más gases de efecto invernadero que van a calentar la atmósfera y ya para 1960 este señor Rondo nos decía que el incremento en la actividad humana generaba que desde 1960 él decía el tránsito eterno cuando ustedes salen médico ¿qué hace el médico? primera cita además de tomarle el nombre y demás ¿qué les dice? diagnóstico y ¿qué le dice? temperatura 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 presión es decir tenemos indicadores que nos dicen a ver ¿tiene usted 38 grados de temperatura? tiene fiebre ¿cuál es la detalla de una norma? 36 alrededor 36 37 se circula 38 7 40 40 ya estamos al borde del shock y el cuerpo ¿qué hace para defenderse? se desconecta si tenemos 40 grados centígrados el cuerpo puede subir un shock se desconecta que digamos en estado de cómica son 2 grados de temperatura uno para película dos para tener ya una condición de enfermedad ¿y qué creen? el planeta le pasa lo mismo ¿de cuántos grados de temperatura están hablando y están afectando los gases de efecto invernadero? 2 grados es decir el planeta funciona igual que nosotros y ahorita en la COP27 que es la reunión que se lleva a la conferencia de las partes para que los países lleguen a un acuerdo de reducción de gases de efecto invernadero es precisamente para eso porque ahorita el planeta tiene febrícula pero si dejamos que lleguen los grados a tener fiebre van a aumentar los edentos hidromutores geológicos extremos es decir huracanes sequías ¿por qué? porque el planeta se está defendiendo es lo que está dando chance de respirar y desafortunadamente las empresas le dicen hay que tantos tantitos no más otro cochecito no más otro litro de gasolina no más otro litro de gas no más no más no más no más y estamos subiendo a más de dos grados la temperatura del planeta si no pagamos nuestras actividades como lo estamos haciendo y 30% de los gases de efecto invernadero de lo que hay que vivir en la producción agropecuaria la forma en la que se están los cientos de alimentos de manera agroindustriada está generando muchos gases de efecto invernadero liberación de metano es muchas veces más caliente que el dióxido de carbono y todas las nutrientes eructan y eructan metano y es mucho más caliente que el dióxido de carbono y con la eh ¿qué le está pasando al círculo electoral ártico? se está debiliendo y que en Rusia hay una extensión muy grande termatroz es decir nieve perpetua pero que cayó durante las glaciaciones dejó congelado a bosques y organismos que habitaban allí antes de que llegaran a la cesión y los dejaron totalmente congelados pero ahorita con el descongelamiento ¿qué está pasando con todo esto? se está abriendo el congelador están descongelando todo lo que había abajo y que creería también junto con bosques animales y se están liberando la atmósfera y estamos exactamente estamos abriendo la caja de pandora para que salgan todas esas cosas que habían ya desaparecido y les decimos ¿estás saliendo quieres comer en casa? estamos dejando al planeta en un gran riesgo por eso dicen que los humanos somos una enfermedad del planeta el planeta se la va a sacudir otra extinción y sigue adelante entonces ¿a quiénes estamos afectando más con todas nuestras actividades? a nosotros mismos entonces la historia de este planeta de más de 10.000 millones de años ha hecho que tengamos algunos dicen 3 millones llega una persona de insectos se va a la Amazonía cuenta los insectos en 30 diferentes especies de árboles y dice cada árbol tiene su propia fauna de insectos y de acuerdo a mis estimaciones pueden haber 3 millones de insectos llegan los bacteriólogos revisan el suelo y dicen pues en 10 centímetros de suelo yo tengo tantos miles de bacterias pueden quedar 30 millones es decir ni siquiera sabemos cuánto tenemos entonces están desapareciendo cosas que nunca vamos a saber que existieron por la velocidad con la que estamos destruyendo pero estas no se distribuyen igual aquí tenemos algunas especies que tenemos en el sur no es decir toda esa diversidad se distribuye a diferentes niveles genéticas de especies de poblaciones de comunidades de ecosistemas pero hay una distribución desproporcionada es decir no a todos les toca la misma cantidad en esta feria de la vida 50% o más de toda esa riqueza en donde están los trópicos y México en qué posición se encuentra intertropical intertropical entonces tenemos que en la parte sur donde están todos los trópicos donde está toda la selva alta baja allí tenemos mucha más diversidad que acá pero acá tenemos mayor vendenicidad que es el de mismos exactamente que son especies propias y únicas de este lugar es decir ahorita nos dicen el ategido pech solamente la tiene 30 familias y va a desaparecer porque si no se reproducen nos va a desaparecer esa familia y ¿dónde están los pech? en Yucatán entonces lo mismo pasa con las especies hay especies únicas y exclusivas que están aquí y una vez que desaparecen avalan y lo más interesante ahorita a pesar de las extinciones el registro fósil nos dice que esta es la época de la mayor diversidad que nunca salió en la causa del planeta nunca había tenido tanta repesa biológica como ahora por el terreno el tiempo en que se han tenido en una condición estable en temperatura y hace entonces pero nos encontramos que también por la actividad humana es la época de mayor transformación y extinción y se está dando en cientos de años ¿por qué? fragmentación de la vida ¿qué significa fragmentar? ¿partir? 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 exactamente imaginen que todo este salón tenía desierto pero empieza una constructora allí una hay un cambio entonces se entiende la conexión entre los arnestos y las estesas que podían transitar libremente del cuadro de esa esquina a esa otra esquina van a tener un salto de obstáculos producidos por esos cambios se fragmentó esto y se generaron islas y esas islas mientras más chiquitas más peligro cobre lo que tiene adentro porque ante cualquier cambio van a desaparecer la rata hay un aislamiento se pierde la conexión y a menor superficie mayor tasa de extinción vean ustedes el evento la era y como nosotros estamos transformando todo el planeta estamos necesitamos generar eventos que nos lleven al entriamiento de la atmósfera aquí vamos a ver rápidamente una peliculita que nos dice ven ustedes como estaba Coahuila hace 100 millones de años estaba debajo del mar la península de la California estaba hundida al continente ya 70 millones esto que se llama plata norteamericana empieza a emerger porque esta cosa viene como un submarino de la placa shortis y está chocando contra la placa norteamericana está levantando y genera que se forme acá que haremos Jalisco Michoacán o acá Guerrero o acá Chiapas la península de su tratán no existía hace 50 millones no tenemos periódico de su tratán y ver como shortis ya traía flor y fauna de seres perdidos de Sudamérica y por eso tenemos elementos que vienen de flor y fauna pero así nos están llegando cosas a través de este pedazo de tierra que está chocando vean aquí ya hace 40 millones de años la placa carina y la placa de cocos ya hacen que se voltee la península de Yucatán sigue hundida pero ya tomó su forma y sigue se formó además ¿qué es esto? Cierra Madre Oriental Cierra Madre Occidental Eje Volcánico Transversal y como esto está plenándose está ¿qué pasa cuando la troca choca? ¿se queda visita y no se ve nada? Toda sacachurra ¿verdad? lo mismo le pasa el planeta se va atachurrando y por eso aquí decía Cortés cuando describía México a la reina Isabel de España su amalestad este territorio pareciera ser como si hubieran tomado una hoja la robar entre sus manos y la tirara esa es la fisiografía del México como el de una hoja robada ¿verdad? ustedes choquís ¿qué es Chortís? Sanamá Guatemala Honduras todo en América es Chortís ya surgió aquí hace 10 millones de años ya está la península de Yucatán sumiéndose bajando subiendo bajando subiendo por el ambiente ya la península derrotó y ya ya no está ubicada aquí está aquí está la playa de San Andrés y esto se va a convertir en una isla de estar desconectado se conectó y esto ¿qué formó? un puente un maravilloso puente que permitió el paso libre de toda la flor y fábrica una de acá y yo de acá en Alemania ¿cuántas especies de encino creen que existen? una y el encino nació allá con las glaciaciones pasó y llegó a México y esta característica toda de grandes montañas ríos hizo que en México tengamos 150 estésis en el siglo porque llegó a diferentes cañadas a diferentes lugares y entonces en cada lugar como que cada quien hizo su no ya no es en familia ya aquí yo ya soy rey ya nadie a lo alto a lo bajo a lo chiquito a lo seco a lo mínimo y entonces tenemos una gran diversidad de estésis eso que le pasó al encino hace que aquí México tengamos la característica de estar en un país mega diverso esta característica la compartimos con otros países que también han tenido una historia tan complicada como la de México y hace que tengamos en esos países se distribuye más del 60% de la diversidad de todo el planeta y México dependiendo del grupo ocupa el segundo lugar en reptiles en cuartas plantas en fin dependiendo del grupo que estemos hablando México está en los primeros lugares pero ¿qué pasa? ¿qué significa pot es pot? mancha de calor ¿verdad? bueno ese es un término que se acuñó en las convenciones de la universidad porque dijeron hay manchas calientes ¿qué significa mancha caliente? mancha de riesgo le ponemos una marquita a todos los lugares donde hay peligro porque tienen alta riqueza alta diversidad pero alta transformación alta desaparición ¿y dónde se encuentra México? en segundo lugar en riesgos de desaparición porque la transformación de los ecosistemas del país es tan rápida que estamos destruyendo muchas cosas que ni siquiera vamos a saber que existían y que a lo mejor ahí podría haber salido a la cura para el COVID para el cáncer pero nos estamos matando antes de si quieren saber que existen México forma parte de América Latina y compartimos con esta parte del continente americano mucha riqueza diversidad pero también tenemos grandes rutas de migración con todo el resto del planeta y eso ha hecho que cuando se casa la hija el hijo que se lleva a la nueva casa tradición costumbre en Yucatán los huertos familiares si ustedes los realizan ah mira ese es de la familia TAC ese es de la familia PEC ese es de oye ¿tú cómo sabes? ¿los conoces? ¿ya has estado allí? no pero mira los PEC cosechan y siembran los siembran y tienen ¿y cómo llevan esas plantas allí? cuando se casa la hija la dice toda la hija hay tantos malditas para que tengas tu huerto en tu casa y los huertos siguen una fruta más delineal a la nueva no le da lo mismo se llevó al hijo como le va a la hija así hay tantos tantitas muy hija y este es para la danza este es para la diarrea este es para y ahí va el conocimiento y la tradición de cada familia pero además nos ha llegado cuando llegó la manzanilla la llevó buena el cilantro el perejil llegaron eran de aquí no las trajeron los conquistadores antes de la conquista aquí había gallinas no cerdos perros son los constituintes pero fuera de ellos es decir todo eso se enriqueció con el contacto vean en África existen más de dos mil lenguas en Asia mil quinientos en América Latina cuatrocientas veinte adelante adelante perdón la adelante bueno y la población indígena en América Latina ¿dónde está México? ven aquí está México tenemos una gran población indígena adelante y en el dos mil se reconocieron regiones que evitaron hasta del planeta ¿dónde está Pobula? Pobula aparece en el mato el lugar importante para la conservación porque sus desiertos son únicos su vegetación su gente es única sin embargo índice del planetario si ustedes se meten lean le dicen Saúl dale un milagro de conocer lo que se conoce entonces les sale esta este graniquita vean ustedes los diferentes ecosistemas como están siendo destruidos están decayendo no hay uno que se mantenga esta es la imagen de las coberturas vegetales los tipos de vegetación que se reúnen ambiental y no eso hace mucha justicia en esta escala a los diferentes ecosistemas del país pero tiene muchos diferentes bosques y cédulas ahora todo esto entonces se distribuye en un espacio geográfico y ese espacio geográfico le llamamos territorio ¿qué es el territorio? un espacio habitado por un grupo cultural que hace una construcción social de grupos humanos en ese espacio se crea define y dan forma a través de la apropiación valoración en la generación de todo lo que existe ahí dentro es decir el territorio no existe aislado díganme que espacio ya no está habitado por el hombre entonces ese espacio nosotros lo arruñamos y nos hacemos los dueños de ese lugar y usamos todo lo que está allí pero en ese espacio conviven experiencias míticas vivenciales que en el espacio y en el tiempo conforman y organizan las sociedades establecen normas de convivencia acuerdos instituciones y dan sentido de pertenencia a sus habitantes es decir todos los que llegamos a ese espacio lo apropiamos todo el mundo puede entrar a todos lados en un territorio no y por allá no te ricas porque el de y es raro pero ese territorio decía el doctor de cargo deje un antropólogo mexicano que el territorio indígena tiene una característica muy especial es un laboratorio biocultural porque ahí se ve el intercambio de plantas silvestres es decir que nacen solitas en el campo ardenses las ardenses son las plagas rurales las que crecen a los lados de los caminos y las plantas domesticadas porque en este espacio todo lo que vemos está domesticado no hay muchas plantas que ni siquiera sabemos que existen es decir todas esas son las silvestres todo el mundo conoce todas las plantas del desierto de los matorrales de los bosques pues ahí está un área que desde todo silvestre hasta la hierba ronda que está super domesticada y por qué porque será el proceso de tolerancia es decir yo permito que crezca aquí ilusión la traigo la planta protección yo quiero que este esté en mi jardín y eso es un proceso selectivo de individuos de especies útiles durante perturbaciones intencionales de la vegetación es decir cuando nosotros abrimos un campo para sembrar para hacer un cambio de uso de suelo estamos aleando la distribución de esas especies y hacemos que algunas crezcan más la canerilla aquí hay gente dice no la larga es toda déjale para que haya más entonces estamos promoviendo que el recurso se mantenga lo sigamos y arrancamos todo pues ya no va a haber entonces se hace un manejo y selección in situ de todo eso adelante adelante ven ustedes esto es un corte si vienen desde Veracruz llegan a la ciudad de México llegan a Tocco y bajan del otro lado este es el realmente actitud que tenemos a nivel del eje orgánico transmexical y si tenemos un gravite de altitud humedad temperatura vamos a ver que en México tenemos una diversidad muy grande que permite serras altas serras medianas serras bajas bosques de sol ángelos ambientales tinares sacatonales pastizales naturales desiertos hay de todo hay de todo hay una pequeña imagen de todo lo que tenemos manglares bosques selvas bosques desódigos y en un mata de la república si juntamos estos tipos de edificación en regiones ecológicas podemos identificar siete grandes regiones ecológicas ¿cuántas están en comunidad? ¿cuántas están en comunidad? el país tiene ese tipo de vegetación y es la más rica y diversa de todos ¿qué le sigue? la zona de semialidad o la endemicidad el número de especies idénticas que tienen son de las más altas junto con las de las serras bajas cruciforias las serras altas perentiporias tienen muchas especies pero un poco en endemicidad haciendo una radiografía rápida de la república mexicana tenemos que se estima que en la república mexicana tenemos alrededor de 150.000 especies de plantas animales alrededor de 30.000 son plantas y 11 familias lingüísticas en 68 agotaciones y 364 variantes lingüísticas que hablan esas 11 familias tenemos Zapoteco del centro de los valles del sur de la costa y ya han llegado a especializarse tanto en su idioma que de pronto el Zapoteco del centro ya no se tiene con el Zapoteco de la costa y eso hace que se reconozcan 364 variantes lingüísticas y todos esos grupos se sabe que manejan más de 10.000 especies útiles aquí cuántas especies manejan si hacemos una modificación sencilla de esos 68 grupos culturales por las 7 regiones ecológicas nos dan un número 476 y cuántas razas de maíz se reconoce más de 460 ¿tendrá relación la cultura con el ambiente? Adelante Entonces por eso decimos que la vegetación es muy importante porque la formación vegetal es la síntesis de procesos vectoral y costerólicos y antiguos es un indicador de la distribución de la riqueza y diversidad biológica pero también es un elemento altamente dinámico que presenta variaciones en el espacio en el tiempo en su composición en su estructura y tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de la vegetación porque de ella dependen muchos procesos aquí están nuestros abuelos de toda la humanidad aquí nacieron en África los primeros seres humanos y de allí salimos todos blancos negros amarillos verdes rosas todos venimos ahí cuando estábamos en esa condición éramos una especie más como un lobito un conejo pero nos fuimos educando fuimos gateando fuimos migrando y fuimos creando nuevas necesidades ahí migramos migramos llegamos de Europa a México cruzamos el estrecho de Berín ya llegamos como grupos seminómadas que que nos establecíamos temporalmente en cantamentos y que hacíamos en el cantamento observábamos interactuábamos con el ambiente cosechábamos pero también traíamos nuestras semillitas de lo que nos había gustado de los lugares donde habíamos estado entonces fuimos trayendo cosas que enriquecieron el lugar entonces ¿qué pasa con la cultura? bueno cuando ya estamos organizados como sociedad nos apoyamos el territorio a diferentes escalas desde el individuo hasta el cosmos pasando por un territorio familiar o un regional regional ¿y cómo será esto? las leyendas nos dicen cosas muy bonitas por ejemplo esta es la leyenda del aceito a cocodrilo del doctor Alfredo Barrera Vázquez un lingüista yucateco para los mayas él encontró que creían que la tierra era como un cocodrilo el espalda del cocodrilo crecía el árbol mágico maravilloso la ceiba y la ceiba es un árbol de una frota muy amplia y esa frota era ¿qué creen que era? la ceiba madre su frota que formaba el cielo el cielo era la representación del cosmos la burla celeste y de esa ceiba de sus ramas sus frutos son van difondes parecen una mama y ¿a qué estaba su cielo? decían que los niños que estaban por nacer estaban colgados en esos frutos esperando que por un alto de amor bajaran y se albergaran en el cielo materno y esa ceiba que es la bóveda celeste el cosmos conectaba a través del tronco con la ceiba con el cocodrilo que era su espalda y el cocodrilo tenía las pezuñas dentro de la tierra nos estaba conectando con el inframundo ellos se conocían su tramundo mundo inframundo había siete niveles arriba siete niveles abajo y allí se llevaban a cabo todos los procesos de intercambio y teníamos aquí a todos los dioses actuando para darnos el planeta como existe esta era su creencia por eso esta señora Favis nos decía que el modelo ecológico margar era concebido el mundo como un organismo circular donde toda la creación era concebida como mutuamente interdependiente alimentándose de sí misma en interminables ciclos de decadencia y renovación ¿qué les decía el otro de Gaia? es exactamente lo mismo lo que el otro nos estaba diciendo todo está conectado todo forma parte el planeta es un ser vivo por eso para muchas culturas la madre tierra es un ser vivo ya los mayos lo habían también dicho para tomarlas concebiendo la subsistencia como una empresa colectiva en el que el hombre la naturaleza y los dioses estaban vivados con vínculos de reciprocidad yo te doy tu negras yo te quito tu negritas que tenía como finalidad el sustento mutuo es decir nosotros hemos pasado de la coleta al cultivo y de la recolección a través de la recolección se han hecho transformaciones de la vegetación natural lo que ha llamado a este señor Dali a decir que los hombres hemos antrotizado la vegetación y tenemos ahora bosques antrópicos es decir bosques transformados por el hombre son algunos dicen no ya lo que vemos ya no son bosques naturales son bosques transformados porque todos ellos han sufrido cambios pero hemos creado la agricultura los los cultivos y con esto tratamos de limitar a la naturaleza y un ejemplo de ello es el huerto en donde tenemos muchas plantas que son sin restres pero que tenemos que tenemos que tenemos que tenemos en el patio de la casa hasta las cultivadas las flores que traemos del súper y que ay mire que unita mata esta me la compro y me la llevo pero aquí hemos creado sistemas productivos ¿qué es esto? para ustedes no es muy común hay una trajera pero ¿en dónde está navegando? en el agua en canales exactamente este es una imagen de Xochimilco y Xochimilco creó con los Xochimilcas crearon en ese espacio esta tierra no existía era lago ¿y cómo le robaron tierra al lago? a través de estas canoas la canoa la llenaban de desecho toda la basura de la casa sacaban como pango de lago llenaban la canoa les entraban unos abojotes estos son los abojotes y estos abojotes nos dicen cuántas canoas estaban aquí amarradas y a través de eso fueron formando tierra y esas tierras ponen exactamente esta tierra en agua se llama chinanta chinana donde significa formación de tierra la tierra formada donde crecen las flores son tierras floridas porque son muy fértiles aquí ¿cuántos kilos de maíz da un hectáreo? una hectárea ¿cuántos kilos de maíz da? ¿cuántos kilos alrededor de 12 no sé cultivar así no no una hectárea naturalita con producción tradicional no tecnificada 1500 kilos 1600 1500 kilos chinanta con tecnología tradicional 15 con el da totalitaria pero además tiene el cuadro del mundo es una gran diferencia tiene el fango el suelo y el suelo es el nutriente ponle mucha agua al maíz pero si suelo exactamente entonces ahí tenemos la conjunción de elementos por conocimiento adquirido y transmitido de generación a generación a ustedes que antes vienen de cierto se los lleva un anciano malo que los abruce y los deja tirados en la chinanta ¿qué hacen en la chinanta? y el balbado marciano se trae un chinantel y lo deja en el desierto exactamente estamos conociendo el lugar de donde somos y aprendemos a manejar lo que nos rodea en la entonces a eso se le domina diversidad cultural pero la universidad cultural también es genética y lingüística se sabe que actualmente hay alrededor de mil idiomas y que ya 12 mil se han extinguido ya no existen y todo el conocimiento y sabiduría que había en esos grupos ya desapareció ya no sabemos nada de ellos principalmente no se han desaparecido en áfrica asia y américa latina cuántos grupos culturales existieron en méxico cuando llegó llegaron los conquistadores se estima que existían 500 grupos y cuántos existen ahora 68 68 es decir la extinción cultural en méxico ha sido severa en méxico bueno aquí este dependiendo de a quien se consulte dicen que hay 62 grupos indígenas y 350 variantes ya cambió el número de lo que habíamos dicho antes adelante entonces este señor Harmon nos dice que existe una correlación global entre la diversidad de lenguas indígenas y la negadiversidad biológica porque en los 25 países registrados con mayor diversidad lingüística 10 son biológicamente negadiversos es decir esa conexión entre cultura y ambiente es estrecha ¿por qué? porque casi todos los países tienen una ecografía muy diversa una gran variedad de suelos climas vegetación paisajes y permiten fenómenos ecológicos de pequeña escala que permiten una correlación entre diversidad biológica y diversidad pública porque se da una co-evolución están creciendo juntos y están compartiendo cosas la población se adapta a la cultura a características ambientales transforma el ambiente a partir de conocimientos entonces los antropólogos y se han preguntado ¿qué modifica más? ¿el ambiente la cultura o la verdura al ambiente? ¿ustedes qué creen? lo que quedan te quitan yo le doy a la naturaleza y a la naturaleza en el año pues eso permite la co-evolución ni uno es más importante que el otro los dos son tan importantes si queremos coexistir tenemos que respetar la naturaleza la propiedad el conocimiento tradicional que viene de ancestros que tiene más de 10.000 años de poblar estos lugares entonces ¿por qué los despreciamos? ¿por qué no reconocemos esos saberes? E.C. nos dice que existe un patrimonio biocultural está hablado por los recursos naturales bióticos que son interredidos en diferentes niveles de intensidad por un manejo diferenciado y uso según patrones culturales y con ello hemos creado agroecosistemas tradicionales que mantienen la universidad biológica y generan nuevas especies a través de la domesticación México ha creado más de diferentes especies una de ellas el grano más importante que se produce exactamente el original no se parece nada no se parece nada exactamente eso lo pudimos ver en el museo de tecnología que viene el estudio del maíz exactamente que tal de esa granita de tres granitos a esas mazocas de 50 mileras de maíz que dice y ese vecinaloa que mide 50 centímetros de largo la mazoca que tal eso si ustedes quieran no hacen puro rayito oxidado ha sido selección trabajo que son nuestros partecinos investigadores investigadores que han venido haciendo ustedes creen que los investigadores no nos equivocamos hacemos ensayo y error y los partecinos que han venido haciendo por generaciones o más de 300 generaciones el abuelo del señor al hijo el hijo al nieto el nieto al bisnieto y cada uno le fue tomiendo de su cosecha no sin el poco y que pasa si son experimentadores experimentadores natos que reconoce su conocimiento y lo va transmitiendo por eso este patrimonio quien se identifican tres elementos la praxis es decir la práctica lo que todos hacemos todos los días el corpus que es todo ese conocimiento que nos dice no lo tienes que remojar lo tienes que porque si no no germina y el cosmos esas creencias que hazlo en luna llena hazlo en luna vincuante porque si no tiene una edad y si cuando lo vemos ya a nivel de investigación científica hay esas torturas y yo le imagino si corresponde a ciclos naturales porque entonces lo digamos entonces hay componentes del patrimonio cultural de los dos dos indígenas que son esos recursos naturales bióticos que hay en el ambiente los agroecosistemas tradicionales y la diversidad biológica domesticada entonces eso ya lo vimos perdón lo estoy repitiendo aquí está el mapa que el cargo de GEL obtuvo una espacialización de la distribución de los 68 grupos indígenas y él lo reconoce como territorios indígenas del país vean cuántos hay y dónde se distribuyen ya no tenemos casi nada están desapareciendo igual que la vigencia y diversidad biológica entonces muchos de ellos ya están en peligro de extinción tenemos grupos en donde hay un hablante vivo esa cultura tiene futuro se muere esa persona y desapareció entonces cuando juntamos el territorio biocultural o el territorio ecológico vemos que a mayor diversidad biológica mayor diversidad cultural ejemplo Oaxaca Oaxaca es el estado número uno en riqueza y diversidad biológica en el país y número uno en riqueza cultural y 18 grupos indígenas entonces la diversidad biológica está muy ligada a la diversidad cultural y las dos tienen que ser protegidas manejadas y perpetuadas la diversidad agrícola en México tenemos más de 10.000 años de tradición agrícola y a nivel mundial se estima que entre 1200 y 1400 nuevas especies son producto de esa diversidad agrícola de los procesos de domesticación en México ya lo dijimos tenemos más de 10.000 especies de plantas sutiles y esa alta diversidad de sistemas está ligada a tecnologías específicas que están fueron desarrolladas para el manejo de especies cultivos animales domésticos y técnicas de gestión de paisajes es decir podemos distinguir paisajes chinanteros maiceros agraderos que son producto de ese manejo a nivel de parcela el sistema alimentario internacional indígena se estima que utilizan más de 1500 especies para comer los pueblos indígenas el sistema mundial de alimentación se basa en 15 especies y de esas 15 el 15% fueron domesticados aquí en Mesoamérica a ver una pizza sin jitomate una pasta sin jitomate este ¿y de dónde es el jitomate? en México jitomate su nombre en náhuatl esto es germoplasma original que fue extraído del territorio indígena los primeros agricultores nos dieron precisamente esas especies vean ustedes a nivel del territorio ¿cuál es el primer territorio en que nosotros habitamos? el cuerpo de nuestra madre allí nosotros somos del territorio materno cuando nacemos estamos en el territorio de la familia la casa el hogar el patio cuando ofrecemos más dependemos a esa comunidad este es nuestro territorio y así nos vamos a en el territorio ¿ustedes son mexicanos o no son mexicanos? ¿dónde está México? es toda la república mexicana cuando estamos fuera a veces decimos soy de diezca primero de diezca después de Boguila y ya después de México ¿sí? decir pero seguimos siendo mexicanos y ese territorio nosotros hacemos un ordenamiento territorial es decir designamos usos porque ¿quién decide en su casa dónde va a estar la casa? los cosas exacto o si no quieren entonces nosotros decimos sí claro allí el baño allí la huerta allí el maicito allí el cerdo allí la gallina ¿ven ustedes? las casas tradicionales ocupan espacios grandes y allí tienen todo abre la puerta cosecha el maicito cosecha el tomate y allí obtienen todo y si vemos eso a nivel del país bien son los diferentes tipos de milta el maíz es el único grano que crece desde el nivel del mar hasta los tres mil metros del milta siempre trigo cebada arroz hay esas condiciones y ¿qué es lo que ha permitido esto? las investigaciones ¿no? bueno la investigación tradicional porque antes de que existieran siquiera los elitistas primero existieron los grupos culturales que alimentaron a esa gente desde el nivel del mar hasta los tres cuatro cientos metros de altura es decir todo eso no es investigación de ahorita no es investigación moderna es investigación tradicional y por eso las grandes empresas están interesadas en extraer ese conocimiento y robarlo ¿a quién le pagan? si se llevan una estipulada a los tres cuatro cientos metros de altura ¿quién obtuvo eso? doctora bueno el doctor usted comenta que México tiene el banco más grande de plasma en cuestión de maíz de eso en origen está H en México por eso la gran variedad de diversidad de plantas y tipos de maíz y totalmente de acuerdo con lo que usted comenta nos roba lo que nosotros tenemos así es bueno pues tenemos entonces una la historia del manejo y esto se refleja en una alta diversidad de especies de sistemas de manejo de esas especies de los peos anícolas de tecnologías que fueron desarrolladas por el santo de estos diferentes grupos culturales de manejo de especies de cultivos de animales domésticos y de técnicas de gestión de ecosistemas muchas para hacer un recorrer aquí ¿Quién lo conoce aquí? ¿Quién es la primera vez que viene? Ya está muy bueno que bueno que han venido bastante y nos alegra mucho que sigan venidos pero bueno hacer ese pequeño receso para hacer un pequeño un pequeño recorrer también para hablar sobre las especies No soy muy pequeño comentario pero a mi fue muy relevante que creo que no o cuando menos no estoy muy dentro de la quichilla de aquí de Viesca pero cuando menos de donde yo vengo esa parte me pareció súper importante cuando dijo que se casa la hija y se va toma es parte de la raíz es parte de la familia llevarte por ejemplo esa hierbabuena ese tomillo no sé que fue conservado de alguna manera con cierta rutina con ciertos cuidados a la otra familia es un enriquecer la tradición del otro y creo que eso ojalá y lo pudiéramos retomar desde los chiquitos o sea ni siquiera en casorios vamos a decirlo desde los huertos escolares nosotros mismos en el es su cumpleaños mira pues te regaló una plantita que fue pues tratar de tal manera o sea conservarlo como un lazo yo creo que por aquí hay gente que pues muy importante que podria hacer eso como la gente de las misiones culturales como está aquí el promista el señor que pudiera llegar a tener incidencia y la gente de aquí que eso sería enriquecer la cultura de la tradición de aquí mil gracias por la pregunta este en este momento estoy solicitando apoyo para hacer los huertos familiares si alguien está interesado en colaborar este bienvenidos porque precisamente ya se publicó el primer volumen de la tradición del huerto de México que incluye los huertos de Chiata, Cidano, Oaxaca, Veracruz y tenis de cuenta Cantechino, Cantanaro el próximo año esperemos que iré a luz el segundo volumen con Estado de México Guerrero eh Michoacán Sánchez Potosí Tamaulitos y Tabasco y queremos seguir comunicando el siguiente volumen con el norte del país si una noche hasta luego si doctora estuve en el taller que dio precongreso hace unos meses este yo les voy a poner un ejemplo mi hija cuando tuvo cuando nació mi primer nieto sí y no me preguntaba nada de cómo amamantar ni nada y yo le quería enseñar pero ella pues como que ya todo lo sabía tú no sabes y me dice no mamá es que ya lo investigué en el Facebook en la liga de la leche y bueno me entenderán las mamás y las abuelas somos sobrevivientes pero entonces le dije así yo le dije hija no no desaproveches ni eches a la basura la sabiduría ancestral de lo que me enseñó mi madre y mi abuela ella y yo no sé de quién lo fueron aprendiendo pero a veces no está la madre presente como en mi caso yo vivía lejos de mi madre pero siempre es una mujer una mujer sabia cerca de ti que te da consejos y a veces uno ni les hace caso ¿verdad? de que le des pa' alcohólico y que no sé qué pero pero hay que escuchar y aprender y entonces eso es cómo vamos nosotros o nosotras a pedirles a nuestros jóvenes y a nuestros niños y niñas que rescaten las habilidades ancestrales y nosotras mismas no lo estamos haciendo entonces así empieza la cadenita ¿verdad? yo sin agraviar a los compañeros pero las mujeres somos clave social pero dicen además que si Dios no te da hijos el diablo te da sobrinos y siempre siempre vamos a atender ese siempre podemos hacerlo pero bueno los hombres también ¿verdad? porque entonces la sociedad les dice ustedes no son los que gustan a los hijos y hay que a los hijos ¿no? entonces ¿cómo vamos todos a hacerlo? aquí doctora yo trabajo mucho por el rumbo del municipio del árbol en el cañón de Fernández y no existe la cultura del huerto quizá por las características del ecosistema porque son cienas áreas esa es una yo me ofrezco como voluntaria en mi vida la otra es este que luego tomando los cursos de los huertos y lo quiere hacer y el primero le funciona pero para el segundo ya o come puro tomate o come puro chile o come puro... entonces sí es difícil a mí sí me encantaría aprender no sé si es el caso de de las personas que están aquí si sí lo hacen o si sí les uso pero que logremos que un huerto sea de autoabasto familiar para mí es el reto más grande es estratégico para el el autoabasto familiar ¿no? y 2014 fue reconocido por la Fondo Gobernante Internacional de la Cultura también se dio cuenta que 80% de la población es alimentada por los pequeños productores y las grandes empresas agroindustriales producen mucho una buena parte para alimento animal consumen demasiado recurso agua suelo lo contaminan lo destruyen y no alimentan a la población no resuelven el problema de la alimentación y son esas pequeñas familias agricultores los que nos dan dinero yo ahora quería comentarle que hace aproximadamente como 20 años ya había comentamos nosotros el huerto en las escuelas en las primarias entonces ahí era era el equipo y los mismos padres de familia eran iban con los alumnos pero se perdió eso o sea si lo había nosotros le llamamos las escuelas y había esos huertos en las primarias entonces por si queda ahora en COVID la diferencia entre las poblaciones rurales que salían y cosechaban del arbolito y en la población urbana ¿ya vieron la tienda? ¿viste? ya se visitan ¿viste? habrá para comprar en cambio en cambio en la población rural que cierren todo muchas en Guadalcan muchas poblaciones cerraron y dijeron no entra un camión oye ahorita Coca-Cola no entra ningún camión no tiene ninguno aquí pero ¿y cuantos casos de COVID tuvieron? en cambio todos estábamos abiertos a todo mundo ching otro 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 los debemos caer como moscas entonces si es importantísimo imagínense no me cogí cinco diferentes cosas que nos lleguen y todos nos peguen a la vez ahorita tuvimos una pandemia y se estima sin derechos estatales que si seguimos transformando los ecosistemas en asiente como lo estamos haciendo vamos a provocar no una pandemia una sindemia ¿qué significa sindemia? conjunto de diferentes pandemias y ya las estamos teniendo entonces si esto no es una llamada de atención y alerta te hace tantito piensa de lo que estás haciendo y decide qué vas a hacer bien para el beneficio del ecosistema de los seres humanos y de todos los seres vivos que lo habitamos estamos caminando ¿cómo decía Luis Echeverría? estaba frente a la misma y decía demos un paso adelante así lo dijo en su discurso estamos frente al abismo México está frente al abismo pero daremos un paso adelante perdón ¿qué está diciendo usted? así así estamos ahorita el problema el problema grave que podríamos enfrentar que podemos enfrentar es de las cepas que las cepas desconocidas para los científicos que vienen y los escurrimientos del hielo de la tarde total que están en reverde recién pero no nadie las conocía nadie las conocía así si muy muy por último y aprovecho la invitación que acaba de hacer bueno ahorita hiciste la oportunidad aquí el doctor Coya acaba de iniciar precisamente los huertos escolares bueno y ahora les dije ahorita los niños están bien emocionados con la canábolia bueno bueno también que aprovechar este promoción también nosotros estamos ofreciendo cursos de huertos entonces este se pueden dar en línea presencial este otra vez la semilla porque en nuestra región eh es todas todas las elementos de un huerto no son no son parte de nuestro ecosistema ni tenemos semillas no tenemos semillas criollas de nada todo viene de forma hay huertos tradicionales en cada lugar y tenemos que aprovechar la simiente del lugar porque si yo te traigo lo que será el tabasco lo que se digo la pero pero si no pero siendo comunidades númadas recolectoras hemos encontrado que hacían manejo de especies conocían donde estaba digo ustedes eh han probado el atole de 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 ¿Qué es lo que hace la gente? Usa lo que hay Y entonces tenemos aquí Primero que nada Preguntar a la gente ¿Qué hay y qué usa? Porque no voy a inventar El agua tibia Porque medicinales sí hay Nosotros somos un grupo De pendientes de la Secretaría de Educación Pública En Misiones Culturales Nosotros en nuestro plan anual Tenemos una gran cantidad de Cuatro famílias, nosotros veníamos manejándolo Desde años atrás El encargado aquí directamente sería el profesor Francisco ¿Cuántos lo visitamos? ¿Qué necesitamos? Ya tenemos Nuestra directora tiene por ahí un dato Yo creo que más acertado En cuestión a cuántos son los que tenemos Que tener anualmente ¿Cuántos? ¿Cuántos nos están pidiendo ahorita? Bueno, de hecho nos gustaría Que cada uno de nuestros alumnos Tuviera su cuarto familiar Por todo lo que nos está comentando Pero sí nos gustaría Que nos pudiera asesorar Como comentábamos Aquí vamos Pero no sé si Sea la semilla Sea el suelo Que de repente nos sale Y si nos va a dar También un reconocimiento Para saber ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Porque sí Le damos todos los cuidados Y en el tiempo No nos sale Con lo que es Porque no tenemos que ser Que la clase de investigación Es lo que va a dar Los cargos De que Por todo lo que se va a dar Y no se va a dar Bueno, pues yo estoy Muy encantado Con todos los que hemos aprendido Aquí Cada día se va aprendiendo Mucho Y Dice que el hombre De que se muere Y todos los que es Aprendemos Y evidentemente Yo soy técnico Lo mejor Y únicamente Me gusta mucho el campo Traemos la sangre De disparar Y disparar Y todo Y me encanta No hago Yo tengo un buen Bueno familiar Ya tengo cebolla Tengo un cartón de agua Tengo también Y hierbabuena Tengo muchas cosas También tengo Este Pasote Muchas cosas Que te cultivo yo De que estar En un buen familiar Porque el problema Al que no es el agua Pero hay que aprovechar Hay gente que la tira Para robar los carros Yo creo que si aplicamos En un carnicito Pues no estamos cometiendo Ningún delito Además estamos Autosuficientes Después Arrumbra Todo el año cebolla Cuando viene la cosechita En un poquito Que tenemos Lo guarda Conservo Nuez Todo el año Tengo ya También mi reserva De nuez También Tiroles de mezquite Que usted comentaba Que tenemos aquí El mezquite Profesor Que es lo amoroso Es un hombre científico Es muy Aquí un mezquite Puede durar Se alimenta únicamente Con lo poquito Que llueve No necesitamos más Son plantas erólicas Que aguantan Todo nuestro clima No se No les pasa nada A eso Entonces Debemos autorizar Nuestra flora Que tenemos Lo que puede ser Fatil De aquí con nosotros Hay muchas cosas Que se pueden aplicar El nopal Ha funcionado muy bien Yo pensaba Que el nopal Era propio De llegar El centro del país No Es del centro chihuahuense Es originario En las Caminando De la gente Que fueron Y no van a ser Pero es originario En el centro chihuahuense Entonces Yo también Tengo el nopalitos Tengo varias cosas Tengo los arbolitos Muy propios de nosotros Que son los palos De antileras Que usted ha visto Muchas por aquí ¿Eh? Fili Tantilito De su nombre Ese tipo Entonces Todo eso Es propio De nosotros No necesita Mucha agua Eso Queremos aprovechar Eso es lo que vamos a aprovechar Pero es un sistema Lo que tenemos Lo que es una tradición Así de nosotros Y sería responsable Muchas gracias Al doctor Muchas gracias Bueno Muchas gracias Le pido un favor Por favor A la doctora Un aplauso Le doy la palabra A través del cuerpo académico De la biotecnología Y al centro de investigación Y al centro de investigación Y al centro de investigación Y al centro biológico El centro de la biotecnología Muchas gracias La comunidad de artes Humanidades Ciencia y tecnología Universitarios Al servicio de la sociedad Del centro de investigación Y jardín etno biológico Del semidesierto de Coahuila Tu CISI Presentó Hasta la próxima Música